y orgánica de educación intercultural. La presidenta de la Asamblea Nacional anuncia ahora la intervención de la asambleísta Ana María Raffo. Señora Presidenta, señoras y señores legisladores, un saludo a nuestro querido pueblo ecuatoriano, en especial a nuestras niñas, niños, adolescentes, jóvenes, y a todo el magisterio ecuatoriano que el día de hoy está pendiente de este debate, de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, LOEI. Que más que una reforma legal, es un acto de justicia para las maestras y maestros de nuestro país, en reconocimiento de su ardua labor de educar, sí, a la niñez y a la adolescencia del Ecuador. Mi solidaridad con aquellos que, al exigir sus derechos y el cumplimiento de las normas, sean reprimidos por la fuerza policial. Rechazamos todo acto de violencia y de represión. Quien les habla y toda la bancada de UNES trabaja siempre en la defensa de los derechos de ustedes, queridos docentes. Lamentablemente, ante las justas demandas del magisterio, el Ejecutivo nos dice que no hay dinero, no hay recursos, frases que parecen haberse convertido en muletillas del presidente Guillermo Lazo, para responder, así, a los requerimientos ciudadanos. Da la impresión, señor presidente, de que la excusa de no tener dinero la utiliza para justificar su falta de acción y su falta de voluntad política para velar por las necesidades de sus mandantes, de la gran mayoría de ecuatorianas y ecuatorianos que hoy se enfrentan a la grave crisis económica que usted ha profundizado con sus no acciones y decisiones basadas en políticas neoliberales obedientes al Fondo Monetario Internacional. Es vergonzoso e indignante que el Ejecutivo continúe con su mal llamada política de austeridad, que escatima en inversión social para los más vulnerables, pero no duda en proteger y ayudar a los grandes grupos económicos, a los dueños de las grandes fortunas, a quienes sí se les perdona sus deudas por impuestos, a quienes sí se les brinda beneficios tributarios, pese que en realidad deberíamos exigirles más, porque ellos sí están en la capacidad de arrimar el hombro como tanto les gusta repetir. Mientras tanto, existen sectores como la educación y la salud que requieren atención inmediata y urgente por parte del Gobierno Nacional, pero las autoridades responsables de hacer cumplir las leyes y garantizar los derechos de todos los ciudadanos, en este caso particular de los docentes, prefieren darle la espalda. La reforma a la Ley de Educación Intercultural, que hoy debatimos, fue aprobada en marzo del 2021 durante el periodo legislativo anterior, con 126 votos, y fue sancionada por el entonces presidente del peor gobierno de la historia, el traidor de Lenín Moreno. Para que quede claro, esta reforma legal fue revisada y aceptada íntegramente por Moreno, quien tenía la potestad exclusiva de modificar el gasto público, sin encontrar vicios formales o de fondo que pudieran afectar la entrada de vigencia de esta ley. Siendo así, la reforma a la OEI fue publicada en el registro oficial el 19 de abril del 2021, incluyendo un incremento salarial para los docentes del Magisterio Nacional, con un sueldo base no menor a 2.5 salarios básicos unificados, y un régimen especial de jubilación que requería 30 años de aportaciones sin límite de edad. Sin embargo, en mayo del 2021, dos demandas por inconstitucionalidad fueron presentadas ante la Corte Constitucional en contra de esta reforma, alegando que carecía de los informes técnicos financieros emitidos por las autoridades competentes para justificar el incremento salarial mencionado y el régimen especial de jubilación. Por lo tanto, mediante sentencia motivada, dictada en agosto del 2021, la Corte Constitucional dispuso al Ministerio de Economía y Finanzas y al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que en el plazo de seis meses emitieran un informe técnico financiero y un estudio actorial sobre el incremento salarial y el régimen especial de jubilación, respectivamente. Y una vez que se contara con los dos informes, la Asamblea Nacional, en un plazo máximo de 30 días, volvería a debatir los artículos de la LOEI que regulan el incremento de la remuneración del magisterio y el régimen especial de jubilación. En cumplimiento por lo dispuesto por la Corte Constitucional, la Comisión de Educación de esta Asamblea solicitó los respectivos informes mencionados y estos fueron entregados el 11 de febrero del 2022 a la Asamblea y conocidos por la Comisión el 14 del mismo mes. Como era de esperarse, estos señalan que no existen recursos suficientes para la aplicación de las reformas a la LOEI. El estudio actuarial del IES señala que no es viable crear un sistema de jubilación diferenciado, pues tendría impacto negativo en las finanzas de la seguridad social y no tiene justificación técnica ya que los docentes no son una población con mortalidad alta debido a su oficio. Por otra parte, el Ministerio de Finanzas concluye que los ingresos vigentes del Presupuesto General del Estado son insuficientes para financiar el incremento salarial que costaría 2.175 millones de dólares. Además, el Estado se vería obligado a acelerar la meta de cumplimiento constitucional de gasto en educación al 6% del Producto Interno Bruto estimado en 705 millones de dólares. Esto significa que el Ejecutivo tiene pendiente la obligación de asignar más recursos a la educación de acuerdo a la transitoria décimo octava de la Constitución que dispone el Estado incrementar de manera progresiva el presupuesto para educación hasta llegar a un mínimo del 6% al Producto Interno Bruto. En los últimos cinco años, señores legisladores, señores, educadores, que a nadie los engañen, en los últimos cinco años esa asignación solo ha alcanzado el 3.24%. Algo tan sencillo como cumplir la Constitución y asignarle recursos al sector educativo permitiría financiar el incremento salarial para los docentes. Frente a esto, la Comisión de Educación con el afán de buscar alternativas e insumos técnicos para analizar la viabilidad del incremento salarial a los docentes, recibió la comparecencia de varios economistas, expertos en la materia, quienes proporcionaron datos de vital importancia para el debate. Por ejemplo, en dichas intervenciones se mencionó que el gasto tributario en el año 2019, es decir, los subsidios que benefician a las empresas, representaron un total de 5.581 millones de dólares al fisco, el doble de lo requerido para aplicar la reforma a la LOEI. De igual manera, se señaló que existen grupos empresariales que pagan por conceptos de impuestos menos del 1.5% de sus ingresos anuales. Es posible aumentar la presión fiscal sobre ellos. Además, en materia de impuestos, la reciente reforma tributaria negada por esta asamblea, pero publicada de manera ilegal, ilegítima e inconstitucional por parte del gobierno, representará para el país un ingreso de aproximadamente 800 millones de dólares en el 2022. Finalmente, es importante señalar que el mismo presidente Lazo, mediante decreto número 170 del 20 de agosto del 2021, dispuso que los egresos permanentes de salud, educación y justicia pueden ser financiados con ingresos no permanentes, es decir, con ingresos distintos a los tributarios, como por ejemplo, la venta del petróleo y los recursos extraordinarios que hoy está generando este rubro. Cabe recordar que el presupuesto general del Estado 2022 que en el presupuesto se estableció un precio del barril de petróleo de 56 dólares, pero actualmente su valor está por encima de los 120 dólares, generando ingresos extraordinarios para las arcas fiscales. Cada dólar adicional en el precio del petróleo representa al menos 70 millones más para las arcas del Estado. Hablamos de aproximadamente 1.400 millones de dólares solo por este concepto en lo que resta del año. Es evidente que las alternativas y las fuentes de financiamiento existen. Los recursos económicos que puedan y deban ser invertidos en educación existen, señor Lazo. Lo que no existe es la voluntad política suya, señor Lazo, para tomar decisiones enfocadas en el desarrollo de nuestro país, de su gente. Lo que no existe es la verdadera política pública orientada a garantizar los derechos de todas y cada uno de los ecuatorianos. Los intereses y las conveniencias de grandes grupos económicos, amigos y aliados del gobierno o las condiciones del FMI siguen imponiéndose por encima de las necesidades de las mayorías. Entonces, queridos docentes, querido pueblo ecuatoriano, debe quedar claro que la injusticia y el perjuicio en contra del magisterio viene del Ejecutivo, viene del Presidente de la República y de su Ministerio de Finanzas, que teniendo los recursos económicos, priorizan la reserva internacional y el pago de deuda externa antes que la inversión social y educativa en el país con una pequeña mayoría hoy arrepentida que los eligió para gobernar. No es la Asamblea Nacional en su totalidad, aunque las actuaciones de algunos de sus miembros dejan mucho que pensar, ni mucho menos la Comisión de Educación, las que han incumplido ni engañado a los docentes, son los que toman las decisiones en Carondelet, quienes hoy pisotean los derechos que la ley les otorga a las maestras y maestros del Ecuador. La bancada UNES, la bancada de la Revolución Ciudadana, siempre levantará su voz para defender los derechos de las mayorías, siempre actuaremos apegados a la Constitución y a las normas que nos rigen y jamás apoyaremos la implementación de leyes ni políticas regresivas que representen un retroceso a los derechos de la ciudadanía. Somos conscientes de que la situación del país no es nada fácil. Tenemos un Ejecutivo que no escucha las necesidades del pueblo ecuatoriano y si llega a escucharlas, de todas maneras, las ignora. Pero les puedo asegurar que todo tiene un fin y ese régimen que antepone el capital al ser humano terminará y la verdad finalmente saldrá a la luz. Mientras tanto, no bajemos los brazos, no desmayemos, no silenciemos la voz de lucha de nuestros derechos. Sigamos alertas, denunciando y exigiendo a las autoridades pertinentes que cumplan con sus obligaciones. La responsabilidad de asignar los recursos para el incremento salarial de los docentes ha parado en la Ley Orgánica de Educación Intercultural es responsabilidad del Presidente de la República. Le hago un llamado a él y a su Ministro de Economía y a la Corte Constitucional a que actúen en apego a la ley y sin causar más perjuicios al Magisterio ecuatoriano. Gracias por su atención. Gracias.